Hablábamos del Estelí porque lo mencionó el director técnico de Antigua y el Estelí está promoviendo tener un equipo en la Liga de Ascenso de Costa Rica que entiendo sería en Santa Cruz, ¿no? Sí. A mí me parece muy llamativo y creo que el fútbol nicaragüense está dando pasos muy importantes. Tiene la inversión que se requiere para meterse en el negocio del fútbol, todo hace pensar en eso. Y me llama poderosamente la atención el negocio porque es un negocio que lo que quieren hacer entienden que el fútbol nuestro es tal vez a nivel interno más competitivo que el de ellos y quieren aprender. Así es como yo entiendo esa dinámica. Además, el paso de la frontera, vamos a Santa Cruz, hay muchos que cruzan a diario, ¿verdad? A diario cruzan. Sí, es una plaza futbolera y también estaba pensando en esta sintonía que tiene la selección nicaragüense de fútbol de buscar talento que sea elegible a partir de los familiares. En Costa Rica. En Costa Rica. Y vos ahí vas a tener la lupa puesta sobre un montón de plausibles futbolistas elegibles para las diferentes selecciones. Porque la mayor, obviamente, vos vas al fútbol de primera división y tenés claridad. Ahora, te tenés que meter una sub-20, una sub-17. Si vos ya tenés un equipo acá que empieza a competir en el IACE en las divisiones menores, vas a tener una capacidad de rastrear y escautear futbolistas para la selección enorme. Envía jugadores nicaragüenses a jugar en ese equipo que luego se terminan jugando a otros equipos de la Liga Tica. Y está en una zona donde hay mucho jugador, donde hay mucha cultura también futbolística, en las plazas, el típico jugador de calle, hay muchos jugadores de ese estilo en Guanacaste, chicos que desde muy jóvenes se juntan, van a la plaza a jugar. Y son lugares donde normalmente se adapta mucho talento. Incluso Jicaral ha apostado por buscar mucho talento de la zona. En su momento, bueno, el mismo DIPO es Guanacaste, que el Iberia, que son dos equipos de la primera división que están en Guanacaste y que aprovechan también muchos jugadores de esa zona. Y además tiene mucha aceptación, porque mucha de la gente que vive ahí, su abuelo es nicaragüense, el tío trabaja en Nicaragua. Entonces, hay mucha combinación cultural. ¿Ahí vas a agregar? Sí, que estaba pensando que estamos hablando de las bondades regionales o de esa plaza futbolera que es Santa Cruz y todo lo que tiene por añadidura. Pero también hay que irnos del otro lado del mostrador, que es el Real Esterí. Que es un equipo que hace 10 o 12 años que viene marcando pauta en su país, que ha expandido esa pauta también a nivel regional, que tiene un músculo económico privado barra gubernamental también importante, que eso hay que decirlo. O sea, el arribo a nuestras tierras viene de la mano con haber hecho muchas cosas bien y ya una vez llegado a cierto establecimiento de cuestiones ya saldadas, dar un paso evolutivo, que es la expansión hacia fronteras más allá de Nicaragua. Bueno, no hay que desconocer que también viene de la mano con la parte económica muy sustentable. Porque también eso es... Y que se ocupa. Hemos visto un montón de proyectos que empiezan así, después se rompen rápidamente porque no hay soporte. Bueno, el Esterí tiene el soporte y además ya tiene la forma de hacerlo, porque hace 10 o 12 años que lo hacen. ¿Se imaginan? Perdón. Dale, dale, dale. El Esterí campeón de Liga de Ascenso de Costa Rica. Podría ser. ¿Por qué haces esa cara? Podría ser, ¿no? No, no. Yo nunca había hablado mal de... No, no, no. Estoy diciendo... Pero sería como novedoso, ¿no? Sí, sería novedoso. Novedoso. Bueno, vamos a ir a la nota y anexamos el corte. El Real Esterí está trabajando para formar un equipo en la Liga de Ascenso en Costa Rica. Santa Cruz será la sede de este proyecto, gracias a que Henry Duarte vive en esta comunidad guanacasteca y la conoce a la perfección. Entonces, nos dimos la tarea de buscar algunas opciones y conversamos con el Comité de Deportes, con la gente, hablé un día con el alcalde y luego un ofrecimiento que tuvo directamente de uno de los clubes y estamos en eso. Yo creo que lo más importante es que traemos una franquicia para que en el próximo torneo de Liga de Ascenso Santa Cruz tenga la posibilidad, en su estadio casi que diría, de poder disfrutar del fútbol de la Liga de Ascenso. Duarte es asesor deportivo de este equipo NICA y es por eso que le dieron la confianza de liderar este proyecto. Yo soy asesor de la parte deportiva de este Liga y honestamente también me dio la gran relación que tengo ahí con los directivos, algunos directivos del equipo, lógicamente que los contacté y ellos se mostraron muy interesados, ya que en esta zona existe muchísimo nicaragüense y creemos que de alguna manera potencializar a los jóvenes nicaragüenses y por ahí de buscar no solamente para el Estelí, sino que cualquier equipo de la Liga, la primera ya. Hasta inclusive un personero del Estelí ya estuvo presente en Santa Cruz. Bueno, yo ya tengo el sí del dueño de la institución, que es una persona que se ha preocupado muchísimo por el desarrollo del fútbol de Nicaragua. Es un hombre con una mentalidad muy desarrollista, con muchísima visión de futuro y yo pienso que de él fue una respuesta inmediata, por eso fui a reunirme con él. Estuve allá reunido durante dos días allá en Managua y conversamos y se mostró muy interesado. De hecho, ya vio un emisario acá hacer un análisis de las necesidades que tiene el cacique, que diría para parecer avalado por la Comisión de Liga. En los próximos días tendrán una reunión final con personeros de esta comunidad santacruceña. Y el próximo 8 de octubre, o sea, ahora en siete días tenemos una reunión con el Comité de Deportes, con la Municipalidad de Santa Cruz, para finiquitar y ya definir definitivamente si la sede oficial va a ser el cacique, diría. En fin, vuelve la pasión de la Liga Ascenso a Santa Cruz y será financiado por un gran equipo.